Me puse a conseguir novia por internet, usted viera pisco, me conté y se fue una bebé. Oído pues, la cité, tenía buena colita y buen tamal. Le di pelo en las asilas y quedó mal, ay, ay Leonor, ay, que greñero, que mucho me sorprendí cuando se rasco un codo, se los vi. La mandé, compra una máquina al centro y te afeitas, que ya tiene puro porte de talibán. Ay, ay Leonor, ay, que gran horror. Me puse a analizar, como iba a ser yo pa' se la feitar. Esos pelos del chobaco no te lucen, jamás aprenderé a quererte así. Lo peor fue que muy tarde se los vi, sí, sí. Puro chobaco y loco yo le vi, una trenza riñón yo le hago ahí. Le rogué, se calentó ella tanto que lloró. Me dijo, usted tiene panza como yo, no, no, no se ha beitó, no, y lo peor. Se puso fue a alegar que los chobacos no se iban a afeitar. Esos pelos del chobaco no te lucen, jamás aprenderé a quererte así. Lo peor fue que muy tarde se los vi, sí, sí. Puro chobaco y loco yo le vi, una trenza riñón yo le hago ahí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.